¿Te has contado ya que eres... es Ocupa, ¿no? ¿Tú? Sí, 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 soy Ocupa. ¿De Ocupa? Sí, de la Ocupación. ¿Sale cuánto hace que Ocupas? Desde los 17 años. Hostias. La Ocupación no se limita tampoco a una casa con un techo y ya está, sin luz ni agua. Que se Ocupa me parece genial, quiero decir, si yo pudiera, sería Ocupa.